El Partido Socialista llevará al Pleno una moción para que Cádiz cuente con una zona de aparcamiento para autocaravanas. Una iniciativa que se aprobó por unanimidad del arco plenario en mayo de 2016, sin que hasta el momento se haya ejecutado. El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de la capital gaditana considera que, dado el incremento del uso de estos vehículos, sería una solución para evitar su tránsito por el entorno urbano, eliminando los problemas que puedan provocar en el tráfico. Creemos que Cádiz debe contar con una zona de aparcamiento para autocaravanas. Esta iniciativa se aprobó por unanimidad en el arco plenario de mayo de 2016, pero ni el anterior equipo de gobierno ni el actual han afrontado este reto que repercute directamente en la movilidad y el tráfico de nuestra ciudad. Creemos que si Cádiz contase con una zona habilitada para este tipo de vehículos, se cumpliría un doble objetivo, facilitar un lugar de pernoctación adecuado a los autocaravanistas y reducir el tránsito de este tipo de vehículos en el entorno urbano. La concejala socialista Rosario Tey ha señalado, además, que el aparcamiento para autocaravanas debería contar con servicios básicos como suministro de agua, punto de eliminación de aguas grises y espacio para el reciclaje.